Una barrera de mujer contra mujer, en el especial, dos mujeres que se dan la mano. El alma aquí viene después, cuando se lo hace, porque estamos en la cama. El alma aquí viene después, cuando se lo hace, porque estamos en la cama. El alma aquí viene después, cuando se lo hace, porque estamos en la cama.